Ella es Diana Moreno, la mujer más pequeña de Colombia. Tiene 28 años de edad y mide 72 centímetros. Diana ha comentado que el momento más duro fue cuando supo que no crecería más. Y en ese entonces prefería dormir, leer y alejarse de la sociedad. La pequeña estatura de Diana es una consecuencia de la chondroplasia, un trastorno que impide el normal desarrollo de los huesos y genera enanismo. De este padecimiento la gente conoce muy poco, por lo que las burlas y críticas son normalizadas. Todos los días a través de sus redes sociales recibe muchos mensajes que la motivan a seguir adelante y agradece la bondad y solidaridad de muchos de sus seguidores. Gracias.